tierra. Tú no sabes que ese hombre recibió male, le dijo a Abraham, pero tú recibiste mucho bien allí en la tierra. Pero hoy está, hoy está consolado. Y el hombre rico, ¿dónde está? En el infierno. Por los siglos de los siglos, sigue en el infierno. Tras millones y millones y tras millones de años sigue en el infierno. Y el hombre pobre le decía que sea de la migaja de esa mesa que cayeran, que le dieran que comer. Por eso que cuando usted ve a alguien que le pida algo que comer, la palabra lo dice, que te pida, Jesús dijo dale. Gloria a ser el Señor. Sabe que si es para droga, nosotros tenemos la visión de Dios. Le digamos, ven, te vamos a comprar una comida para que te la coja. Gloria a ser el Señor. Ese eran los minutos que el Señor le tenía a ese hombre rico para salvar su alma. Pero ¿qué pasa? Que este hombre dijo, no, llévenlo a comer junto con el cofral de los perros. Gloria a Dios. Y los perros, la llaga de herían, se estaban dando pedazos de esa llaga. Podrían, herían, y los perros le lambían la llaga a Lázaro. Gloria a Dios. Aleluya. Llévenla a comer y den comida, el concón de maduro, agua, una cántara más mojosa. Ah, es bueno. Pero cuando él murió, cuando él murió, gloria a ser el Señor. Que vinieron dos ángeles del cielo. Ay. Y le dijeron, Lázaro. Lázaro. Los ángeles, bendito sea el Señor más blanco que ese papel, la túnica. Ay, bendito. Lázaro, levántate. Ya tú no vas a tener más hambre, más. Aleluya. Ya tú no vas a tener más hambre, más. Te vamos a dar del agua de la vida. Te vamos a dar de comer del maná, donde jamás tendrás hambre, dices. Aleluya. Aleluya. Y el hombre rico, no porque tengo cinco hermanos, para que le identifique a fin, para que no vengan a este lugar de tormento. Amén. Amén. Y todos los cinco, con los seis, con él, estaban todos en el infierno. Nadie lo pudo escapar. Gloria a Dios. El único que lo podía escapar, que no fueran al infierno, fue el mendigo Lázaro. Sí. Porque él quería comer de la migaja que caían de la mesa. Gloria a Dios. Yo no sé si tú tienes un vecino que quiere comer de la migaja que caían de la mesa tuya. Gloria a Dios. Amén. Siempre cuando tú vayas a comer, lo primero que tú tienes que darle es gracias a Dios. Amén. Amén. Por los alimentos. Amén. Y mirar alrededor, donde tú estás, para ver si hay alguien que quiere comer, hasta un animal que quiera comer, dele. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces hay evidencia, a veces hay evidencia, porque él comía con mucho banquete de amplidez, pero este rico no tenía más, no tenía que comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que caían de la mesa, de ese rico. Gloria a Dios. Pero él aquí está consolado. ¿Usted quiere estar consolado? Haga la voluntad de Dios. Amén. De que, mire, que sufra aquí en la tierra, va a gozar allá. Amén. Amén. Gloria a Dios. En que sufra aquí, va a gozar allá en el cielo. Gloria a Dios. No se desespere por nada, mi hermano. Que casi mente estamos volando. Uta, alí, masaya, caua. Mi alma te adora, Jesús. Casi mente estamos volando, mi hermano. Jesús viene en esa nube. Y esto fue lo que pasó. Bendito sea el Señor. Que estas mujeres no se percibieron. Bendito sea el Señor. Y, aleluya, en las medianoches se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Gloria a Dios. Y recibieron. Entonces, toda aquella virgen le levantaron y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a la prudente. Danos de vuestro hacerte, porque vuestras lámparas se han acercado. ¿De ver? Las lámparas se han acercado. Y usted ve la gente. Usted va a ver. Cuando un grito venga, usted va a ver mucha gente corriendo. Buscando ese acerte. Pero los que están preparados son los que van a decir, santo, santo. Aleluya. Porque los que no estén preparados, que no se aditen, que no van. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Señor, no se van. ¿Pero por qué? No se van porque no tienen acerte su lámpara. No tienen unción. Aleluya. Usted para entrar al reino de Dios, usted tiene que tener la gracia de Dios. Amén. Y no desesperar, no habito. No desesperarse. Bendito sea el Señor. Jesús nunca se desesperó. ¿Usted cree que Jesús andaba en una BMW? ¿Usted cree que Jesús andaba en una Lexus? ¿Usted cree que Jesús andaba en una Mercedes-Benz? Lo que Jesús andaba era en un burrito. Chol. Amén. Ay. ¡Usted ha visto los burritos? Sí. En un burrito chiquito. Y vea. Él andaba también con una sandalia. Mi contraje andaba con una sandalia. Gloria a ser el Señor. Un tico ahí, bendito sea el Señor. Así es. Y ahí se sentaba tranquilo. Todo el tiempo. Gloria a ser el Señor. Jesús cargaba bocina. ¿Esta bocina? Jesús tenía bocina. Nada. Jesús le decía a los ciegos. ¿Cuántos años que tiene ese hombre? 38 años que tiene que no camina, que nació para la iglesia. Recibe. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Jesús. Había un ciego que se llamaba el ciego Bartineo. Y Bartineo, sí. Y tenía muchos años que nació ciego de nacimiento. Y Jesús. ¡Ay! Recibe la vista. Y recibió la vista. Jesús no tenía que tener bocina, varón. Jesús no tenía que andar en un buen traje. Jesús no tenía que andar con una buena chispeta. Jesús nada más tenía que andar con la presencia de Dios. ¡Amén! ¡Bien, gollón! Y era manso. Amén. Y humilde de corazón. Así es. Y esperaba todas las cosas de su padre. Amén. Así te dice el Señor, hermano. Que no te desespere. Amén. Que prontamente estamos volando de esta tierra. Amén. ¡Ay! Él se fue a preparar. Una morada. Amén. Juan 14.1. Y se fue a preparar una morada. Para que donde estés, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis el camino. Y sabéis a dónde vamos. Es allá una tierra nueva. Apocalipsis. Capítulo 21. Verso 1. Dije el apóstol. El apóstol Juan. Vi una tierra nueva. Y un cielo nuevo. Amén. Así es. Y vi un mal nuevo. Porque la primera tierra. Todas pasaron. Es aquí que el Todopoderoso está ahí. Aleluya. Gracias, Señor. El Todopoderoso está ahí, hermano. Y ahí va a ser todas las cosas nuevas. Amén. Bendito sea el Señor. Pero tu lámpara tiene que tener aceite. Amén. Malaprudentes respondieron diciendo. Para que no nos farte a vosotras y a vosotras. Más y bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El esposo. ¿Talguien es? Jesús. Amén. Que viene a buscar la iglesia. Amén. Pero él viene a buscar la iglesia que esté preparada. Amén. Si no está preparada la iglesia, que no sea listo y que no va. Amén. Así es. A la gloria a Dios. Viene el esposo. Aleluya. A las que estaban preparadas, entraron a la boda. Y se cerró la puerta. Después vinieron también la otra virgen diciendo. Señor. Señor. Ábrenos. Aleluya. Ábrenos la puerta. Gloria al Señor. Viva Cristo. Ábrenos. Más él respondió. Dijo. De cierto digo. Que no conozco. Velal. Porque no sabré el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces. Estos son tiempos, hermano y hermana. Que ustedes tienen que mantenerse velando. Velando. ¿Por qué? Porque estos son tiempos peligrosos. El anticristo. Usted lo busca en Apocalipsis. Capítulo 13. Gloria a ser Señor. Apocalipsis. Capítulo 13. Verso 15. Verso 16. Y verso 17. Y verso 18. El anticristo. El anticristo. Está casi mente. Al manifestarse. El hombre de pecado. Pero. ¿Por qué? Gloria a Dios. No se ha podido manifestar. El hombre de pecado. Porque la iglesia. Está de pie. Amén. Gloria a ser Señor. Gloria. Por eso. No se ha podido manifestar. El anticristo. Pero el anticristo. Sabe. Aleluya. Que ya le queda un poco tiempo. A la iglesia. Aquí en la tierra. Gloria a ser Señor. Por eso que usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que usted. Tiene que estar preparado. Hermano. Porque en cualquier momento. Vamos a volar de esta tierra. Y se lo va a buscar ya. Casi mente. Gloria a ser Señor. Para que usted. Y me gusta. Tener evidencia. De la palabra del Señor. Lo que la gloria sea de Dios. Apocalipsis. Capítulo. 13. Versículo. 15. Gloria a ser Señor. Y dice así. La palabra de Dios. Y se le permitió. Infundir aliento. A la bestia. A la imagen. Para que la imagen. Abrase. Hiciarse matar. A todo. El que nos. Adorase. El que no adore. A ese. A esa estatua. Lo van a matar. Como. Acerrar. ¿Cómo le decían? Sabar. Sabar. Y a veneno. Ajá. Hicieron una estatua. Y el que no adorara. A ese Dios. Lo iban a preparar. Para echarlo. En el horno. Al diente. Rojo. Y así va a pasar. Gloria a ser Señor. Que el que no. El que diga. Yo soy de Cristo. Mátenme. Mejor. Por la causa de Cristo. Usted va a encontrar. La vida eterna. Amén. Gloria a ser Señor. Y dice Apocalipsis 13.16. Y hacer que a todo pequeño, grande, rico, pobre, libre, clavo, se le pusiera una marca en las manos derechas. O en la mano derecha. O en la frente. Y dice 17. Y que ninguno pudiesen comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. El número de su nombre. A quien. Tiene sabiduría. Y el que tiene entendimiento. Cuando el número de la bestia. Pues el número de su nombre. Y su número. Es el 166. Aleluya. Mire. Tenemos que saber. Que el anticristo. Está casi mente. El hombre pecado. Por manifestarse. Y la iglesia. Nosotros no podemos estar durmiendo. Como las cinco virgen. Insensatas. Las cinco virgen. Insensatas. Estaban durmiendo. Porque. No estaban velando. Si no. No estaban. Haciendo la voluntad de Dios. Por eso te digo iglesia. Que hagan la voluntad de Dios. Vela. Vela. Por la palabra de Dios. Aleluya. Ora. Ayuna. Gloria a ser Señor. Evangelicia. Como estaba ayer. Que oí de la pastora. Con un megáfaro. Predicando. Y vive al hermano. También. No está aquí. Otro. Al hermano. También. Gloria a ser Señor. Estaban predicando. Para las calles. Bendito a ser Señor. Viva Cristo. Velen. 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 Esto es un tiempo. Aleluya. Decisivo. En cualquier momento. La bendidad de Cristo. Está cerca. Y si usted. El Señor lo haya. Haciendo así. Aleluya. Usted se va con Cristo. Amén. Pero los que estén durmiendo. Aquella virgen. ¿Por qué usted cree? No tenían aceite en su lámpara. Y ellas querían. Tener aceite. Cuando ellas fueron a comprar. El esposo. Ya venía de camino. Ábrenos la puerta. ¿Y qué le dijo el? Velen. ¿Velar? ¿Velar? Ya no hay tiempo. La puerta se cerró. Entonces. Cuando Cristo venga. Y usted no esté preparado. Hermano. Aleluya. Haciendo así. Como dice la palabra. ¿Usted se quedó? Gloria a ser Señor. Tenemos que salir con el megáfono. Tenemos que salir a predicar la palabra. Tenemos que salir a regar. Tenemos que salir con el megáfono.